¡Aplausos! 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 Su cabello se planteó Pero en un barco a su amor de victoria Tiene el pueblo de la ciudad De la sangre loca De la muerte de San Juan De la sangre te va a vivir De este pueblo casal Al mar Nadie la jugó al azar Y de mano de mar Al ser maravilloso Hola, hola del olvido Hola, hola con tu espíritu Hola, hola con tu amor de mar Hola, hola con tu espíritu Hola, hola del olvido Hola, hola con tu espíritu Hola, hola con tu amor de mar Hola, hola con tu espíritu Hola, hola con tu espíritu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!